Cambiemos de deporte y hablemos de baloncesto porque Piratas Bogotá Humana jugará en pocos minutos el tercer partido de la Liga Profesional de Baloncesto frente a Llaneros. La serie va uno por uno. Piratas sorprendió igualando la serie semifinal de la Liga de Baloncesto frente a Llaneros en condición de visitante. Esta noche como local deberá confirmar que no se trató de una casualidad ganarle el favorito de la confrontación. Creo que la defensa y la intensidad que demostramos en el segundo partido se tiene que repetir aquí, más siendo en la casa y creo que ese va a ser uno de nuestros pilares para el día martes. El tercer juego será definitivo pues abrirá una puerta para pensar en la segunda final en los últimos tres torneos para los del parche. Creo que ellos son muy ágiles a la hora de diseñar los ataques, la capacidad de improvisación que tiene el puesto uno de ellos, el armador es muy buena y creo que eso puede generar problemas. Estamos preparando para no alargar la serie más y devolver a Villavicencio que sería muy complicado para nosotros, así que estamos haciendo todo lo posible en el entreno para que esta serie se acabe el miércoles. Desde las 7 y 45 de la noche los bogotanos podrán acompañar a Piratas en el Coliseo El Salitre, buscando hacer de la localía una ventaja más para el equipo.